Buenas tardes, espero me escuchen bien, cualquier cosa me avisan por el chat, por favor, después voy a habilitar al final los micrófonos para que puedan, si quieren, comentar algo. Ahora por razones de grabación lo debo mantener así. Bueno, vamos a comenzar entonces, cualquier cosa me avisan, por favor. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia que forma parte de nuestro curso anual de Historia del Arte Universal. Hoy haremos un ameno recorrido artístico por la medición del tiempo y sus más representativos instrumentos, los relojes, que han sido representados a lo largo de la historia del arte de múltiples maneras. Es así como contamos con relojes que son obras del arte y de la arquitectura. Para este recorrido contamos con nuestra profesora Fabiana Ocana. Fabi es licenciada en Arte, Diseñadora de Interiores, Profesora Universitaria en Historia y desde hace más de siete años facilita nuestro curso anual de Historia del Arte Universal. Somos Fundación Ampat, una organización sin fines de lucro que promueve valores para el bienestar del ser humano y del medio ambiente, apoyándonos en los pilares Arte, Espiritualidad, Evolución y Ecología. En torno a estos pilares ofrecemos distintas actividades. Dentro de nuestros programas se encuentra Amarecer, centro completamente gratuito de formación profesional, desarrollo integral humano y empoderamiento del ser para personas en situación de vulnerabilidad social. Ofrecemos capacitaciones profesionales para proveer una herramienta de trabajo que les permita mejorar su calidad de vida y oportunidades. Además es un proceso profundamente transformador. Brindamos herramientas para el desarrollo holístico integral de las personas en armonía con el medio ambiente, promoviendo el bienestar físico, mental y espiritual de cada uno y de esta manera de su entorno y de la sociedad. Lo recaudado en nuestras actividades aranceladas va principalmente a este programa. Es uno de nuestros proyectos socioambientales más fuertes y llegamos formadas más de 1.500 personas en programas de hasta dos años de duración. Por otro lado tenemos una plataforma de cursos y actividades a través de la cual promovemos nuestros valores. Estos cursos están abiertos al público en general. Tenemos cursos sobre Ayurveda, Mindfulness, Permacultura, Historia del Arte, Alquimia Vegetal, Bioquímica del Cannabis Medicinal, entre otros. Para quienes deseen profundizar en el apasionante mundo de la historia del arte universal y conocer sobre las manifestaciones artísticas más destacadas de la cultura de todos los tiempos les invitamos a sumarse a nuestro curso anual de Historia del Arte facilitado por FABI. Abarca la arquitectura, pintura, escultura desde la antigüedad hasta el siglo XX. Y en la misma línea con nuestros valores que buscan el bienestar, la paz y la salud del ser humano y la sociedad tenemos el espacio de yoga y meditación ahora 100% online. Contáctanos para reservar tu primer clase. Todas estas actividades cumplen un doble propósito. Por un lado aportar información y valores que sean beneficiosos y promuevan un despertar de conciencia. Y al mismo tiempo son una manera de financiar todas las actividades gratuitas que brindamos para que estos beneficios sean accesibles para todos. Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la situación de emergencia ecológica y social que estamos atravesando globalmente, estamos trabajando en Despierta un programa de educación socioambiental y de valores para la sostenibilidad integral. La intención es ofrecerlo de manera gratuita al público en general para que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas posible y colaborar así con el cambio de paradigma que necesitamos como humanidad. También lo ofreceremos dentro de la responsabilidad socioambiental de empresas y organizaciones. Por último, queremos contarles sobre una campaña que empezamos el año pasado. En Argentina hay 12 millones de personas que hoy no tienen garantizado un plato de comida. Por eso nace una campaña solidaria en la que nos aliamos a comedores, cocinas solidarias y merenderos barriales con el objetivo de hacer llegar un plato de comida caliente a cientos de personas en situación de calle o emergencia en barrios vulnerados y sus alrededores y productos de alimentación e higiene a familias y adultos mayores en situación de emergencia. Donar un plato de comida no soluciona la raíz del problema, que requiere un enfoque integral, pero hoy, ahora, millones de personas necesitan comer y no pueden esperar. Los invitamos a ser parte de esta campaña solidaria que desde mayo del 2020 ha entregado alrededor de 2.280 kilos de alimentos y más de 600 productos de higiene a personas en situación vulnerable. A partir de 17 pesos diarios pueden hacer llegar un plato de comida caliente a cientos de personas. Para donar, visita nuestra página web www.fundacionampatu.org Les invitamos a ver estas y otras actividades en nuestra página web, como dije, www.fundacionampatu.org Pueden seguirnos en Instagram y Facebook como arroba Fundación Ampatu. La grabación de esta y otras conferencias las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y si les gusta nuestro contenido, nos ayuda un montón comentando y compartiendo. Antes de iniciar, para que todo salga lo mejor posible, les pedimos mantener sus micrófonos silenciados durante la conferencia. Al final, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora, sin más, los dejamos con Fabiana Ocana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hola, hola Rosa. Acá me mandan un mensaje. Bueno, hola Rosa. Muy bueno volver a encontrarnos. Bueno, sí. Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias. Yo después les voy a habilitar el micrófono simplemente por razones de que a veces hay ruido ambiente y se queda en la grabación y no se dan cuenta por ahí que está abierto. Simplemente por eso. Bueno, entonces cualquier cosa me avisan por el chat. Y bueno, vamos a regodearnos en este día anticipado Patreon, por eso tengo la escarapela, de los relojes del arte. ¿Ok? Bueno, voy a compartirles el PowerPoint. Así vamos a poder... A ver, esperen que se abra y ya enseguida tienen que aparecer. Bien. Perfecto. Bueno. Suponemos que lo están bien. Esperen que lo pongo en grande, cualquier cosa me avisan. Bien. Bueno. Bárbaro. 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 Bueno, vamos a comenzar esta conferencia sobre los relojes y cómo estuvieron representados a lo largo de la historia del arte, vamos a tener también algunas manifestaciones fílmicas y también música y también cartoons, ¿por qué no? Bueno, sin duda la primera herramienta que se usó para medir el tiempo en los años 1000 a.C. fue inventada por los antiguos. Se dice que el pueblo judío lo inventó y se trata del reloj de sol. Existieron diferentes tipos de relojes de sol, aunque el modelo más simple era una estaca que se clavaba en el suelo para medir el tiempo según cuál fuera la longitud de la sombra de la estaca. Más tarde vamos a encontrarnos también los relojes de agua, que medían el tiempo teniendo en cuenta la velocidad a que se lo hacía un recipiente con líquido por un orificio. Este sistema se basaba en medir la altura del líquido y su sobre todo ingresia clásica. Cuando se construyó un reloj de agua muy grande denominado clepsidra. Más tarde llegaron los relojes de bujía, que funcionaron por combustión. Estos relojes datan de la época del conocido como Alfredo el Grande, su inventor, y funcionaban con una vela con el tamaño y diámetro exactos para poder medir el tiempo con bandas de colores. Este dispositivo funcionaba sabiendo el tiempo necesario en que un reloj se podía consumir entre dos marcas. Asimismo, esta hiblea se amplió usando una lámpara de aceite para poder medir el tiempo según la altura y el nivel del aceite. Los relojes de arena también fueron muy importantes y se continúan usando en la actualidad, sobre todo a nivel simbólico, porque son muy bonitos. Estos relojes se utilizan al mismo principio que los relojes de agua, pero son más sencillos de usar y no se congelan con el frío. Años más tarde llegarían los relojes mecánicos, la revolución para la medida del tiempo. Los primeros modelos funcionaron con pesas sujetas con hilos a ejes que girarían al bajar las pesas. Estos relojes tenían un bajo rendimiento, con lo que se empezó a incorporar un sistema para regular el descenso de las pesas, formado por una rueda de rotación dentado que controlaba un balancín y que en un conjunto se denominó primero escape. Este sistema se usó en el siglo XII y se siguió usando hasta que en el siglo XVI y XVII, Ganileo comenzó a estudiar y trabajar con los movimientos del péndulo. Aún así, el primer en construir un modelo de relojes péndulo fue Huygens, un científico de Holanda. Años después, más tarde, Hooke inventaría el escape de ancla para los relojes de péndulo, un eficiente sistema que ha llegado hasta nuestros días, introduciéndose también la pulsación en silencio de Graham. Más tarde, mientras se perfeccionaba toda esta mecánica, se introdujo la acción de un eficiente resorte para hacer funcionar los relojes y al sistema de espiral este invento se atribuye tanto a Hooke como a Huygens. Después, se fue perfeccionando y esta técnica, en medir el tiempo, hasta ir consiguiendo los relojes cada vez más exactos, prácticos y funcionales. Este tipo de medición del tiempo llegaría a su culminación en el desarrollo del cronómetro en el siglo XVIII de la mano de Harrison y Earnshaw, dos investigadores ingleses. Este tipo de relojes continuarán evolucionando hasta la invención de los relojes electrónicos y más tarde, los relojes de cuarzo. Asimismo, de forma más reciente, los científicos han usado algunas frecuencias naturales de oscilación en las moléculas y los átomos a modo de patrones de tiempo, en los que llamamos los relojes atómicos, en los que se destaca su precisión porque su variación es más pequeña de un segundo por cien años. Por último, en la actualidad se han puesto muy de moda los relojes inteligentes, con los que se puede hablar por teléfono, consultar el correo electrónico o monitorear nuestra salud. En la imagen de arriba se puede ver la evolución desde el reloj de sol hasta el reloj digital. Bueno, y hablando de los egipcios, y como siempre yo hago en estas conferencias, hacemos lo más que podemos un barrio histórico, cronológico. Y en este caso, sí, como hemos mencionado, podemos arrancar desde la antigüedad. Y ahí tenemos justamente esta clefsidra, o un recipiente para llenar de agua, con las clásicas representaciones del mundo egipcio antiguo, del mundo egipcio faraónico. Registro en bandas, hieratismo, es decir, ausencia de vida en la mirada. ¿Cuántas veces, si me han seguido en estas conferencias, he mencionado esa palabra? Cuando no se tiene vida en la mirada, uno queda hierático. Y los egipcios practicaban esa forma de representación. Falta total de perspectiva, como la conocemos de tipo fotográfico, todo es lineal, y por supuesto convenciones y los jeroglíficos que acompañan. Ellos relataban todo, así que cómo no van a decorar también el reloj con el relato, obviamente. Bueno, ahí vemos un acercamiento para que vean justamente ese hieratismo, cómo esa perspectiva jerárquica, esa sí está, ¿no? Los personajes delignatarios son siempre más grandes, si hubiera otros personajes como esclavos o animales, quedarían más pequeños. Acá son todos personajes reales y dioses. Y ahí se puede ver cómo el faraón le ofrece la crefsidra, no sé si lo llegan a ver ahí el recipiente, al dios Horus, el que está representado como un halcón. La historia del reloj y la medición del tiempo. Los relojes son una herramienta muy práctica para ayudarnos a organizar nuestros días, pero además tienen un gran simbolismo en torno al paso del tiempo. Las personas humanas percibimos que el tiempo pasa por los acontecimientos, como puede ser, por ejemplo, empezar un libro y terminarlo. Si a mitad de la lectura hacemos algo, nos encontramos otro episodio de tiempo más para medirlo. Es por todo ello, ya que en la prehistoria el hombre empezó a necesitar medir el tiempo, y para ello utilizaban las fases lunares con los movimientos de flujo y de reflujo y la rotación de las estrellas. En la actualidad los hechos de la naturaleza se siguen usando para medir el tiempo en muchos lugares del mundo. Primero estas mediciones se basaban en las estrellas, en la luna, en la tierra, en el sol y en los astros. Pero ¿cuál es la imagen, ya que estamos hablando de arte? Aquí vamos a mencionar hitos históricos de la historia del reloj, pero nuestro interés es ver cómo el arte los representa. Pero se impone poder decir algo de historia, si no quedamos como desubicados. La imagen más antigua de un reloj, dicen que tiene que ver con un encuentro, un descubrimiento que han hecho unos expertos en arte, sobre la supuesta pintura más antigua en la que se representa un reloj. El Museo de Ciencias de Londres, en el Reino Unido, está investigando todavía un retrato de hace 450 años de quien se cree es el duque de Florencia, Cosimo I de Medici, sosteniendo en su mano derecha un reloj de oro. Los conservadores del museo han enviado las conclusiones de su descubrimiento a expertos de renacimiento de la Galería Uffizi de Florencia, Italia, y están esperando aún su respuesta. La pintura está expuesta en la galería midiendo el tiempo del museo. Los primeros relojes aparecieron poco después del 1500 en Alemania, y los especialistas en relojería creen que el cuadro pintado por el maestro renacentista Maso de Sanfriano, alrededor de 1560, puede ser el más antiguo que muestre un verdadero reloj. El conservador del Museo de Ciencias, Rob Skidmore, explicó que creen que el reloj proviene del sur de Alemania, ya que Cosimo era un gran patrón de la ciencia y de la tecnología, es probable que hubiera poseído un reloj de este tipo, que muestra con orgullo en la pintura. El cuadro muestra los fuertes vínculos entre la ciencia y el arte, especialmente en aquellos tiempos, señaló Skidmore. Rob Skidmore explicó que creen que el reloj proviene del sur de Alemania, como mencioné recién, y la pintura ha formado parte de la colección del museo desde hace 33 años. Mientras estaba siendo sacada del almacén para ser expuesta, los responsables del museo decidieron investigarla, y fue así como realizaron el descubrimiento. La clave de la identidad del hombre de la pintura llegó cuando Skidmore se dio cuenta que en la parte trasera de la pintura estaba el escudo de arma de los Medici. En la pintura Cosimo tendrá unos 41 años, y su apariencia concuerda con la una pintura posterior suya del año 1574. La galería midiendo el tiempo, traza la historia del control del tiempo, y cuenta con una de las mayores colecciones de relojes del Reino Unido. Bueno, ahí vemos justamente la imagen de dicha pintura, y podemos ver el detalle de Cosimo de Medici portando dicho reloj. En cuanto a la pintura en sí, el Renacimiento, siempre es una pintura clásica, reposada, centrada, con atención al detalle, donde la perspectiva ya está presente, y es lo que se llama retrato psicológico. No se ensalza ni en belleza, o no se afea el personaje, se lo retrata tal cual es, y con su personalidad, qué tipo de mirada tenía, qué tipo de gestos. Es la pintura, diríamos, más centrada de la historia de la pintura occidental. ¿Y quién era Rob Skidmore? Justamente que mencionábamos que es el conservador del Museo de la Ciencia, que nos relata Tomasso d'Antonio Manzuoli, conocido como Masso de Sanfriano, nacido en Florencia el 4 de noviembre de 1532, en Florencia, y enterrado en dicha ciudad el 2 de octubre de 1571. Fue un pintor mañerista italiano. Les recuerdo que Florencia estaba a la cabeza en el 480, es decir, en 1400. En el 1500 era Roma la que estaba a la cabeza del Renacimiento, pero los artistas seguían estando, por supuesto, y gestándose en esta ciudad tan artística. Pero fíjense lo que acabo de decir, un pintor mañerista. ¿Qué significa mañerista? La manera de, como pintaban ellos, un poquito ya, diríamos, no tan siguiendo las reglas del Renacimiento clásico del 480 florentino. No está claro si su maestro fue Pierre Francesco Foschi o Carlo Portelli. Masso intentó imprimir en su estilo un naturalismo ajeno a los preceptos de la maniera propugnados por Vasari, tomando como referente la obra de maestros del Renacimiento y del primer mañerismo, tales como Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo Pontormo y Rosso Fiorentino. En su fase de marudez se le puede considerar uno de los componentes del movimiento contra mañerista. Sus discípulos más importantes fueron Jacobo de Ampoli y Alessandro Feig. Si bien les contaba de esta obra que parece de corte mañerista, por lo que se ve bastante, diríamos, renacentista clásica. Los mañeristas suelen utilizar colores atípicos, fríos, estirar las figuras, no pintar a la manera de ellos. Ese término se lo puso despectivamente Vasari, que terminó siendo un mañerista también. Así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se opinan de los demás. ¿No es así? Bueno, ahí está nuevamente la pintura en cuestión. Y aquí el célebre Medici exponiendo el reloj. Que sería realmente tener una adquisición muy valiosa por aquellos tiempos. Vale decir que era de oro, obviamente, también. Ahí se lo ve nuevamente en detalle. De paso podemos decir que esta pintura se adelanta un poquito al periodo que sigue, al barroco, después del mañerismo, es decir, del siglo XVII, el 1600, porque hay una especie dentro del género retrato, o este es un retrato, aparece lo que llamamos naturaleza muerta. Hay, a su vez, arriba de la mesa, otros artilugios, que pueden ser también otros relojes, un sombrero, ¿no? Y tiene que ver con esto de exponer también objetos. Que en la Holanda, en el siglo XVII, llega a estadios realmente alucinantes. Todo por el hecho de mostrar lo que se tenía en la casa. ¿No es así? Bueno. Movimiento de reloj alemán y un reloj completo. Ambos del siglo XVI, porque se los muestro, más allá de que no es una conferencia sobre la técnica, pero porque posiblemente es un reloj muy parecido al que tenía Don Medici. El movimiento reloj es en principios del siglo XVI, y probablemente sea muy similar al interior del reloj que se muestra en el cuadro. A ver, veamos dónde se ven. Ahí se lo ve bien, qué belleza también. Aunque no funcione para donar, son exquisites. En ese momento, los componentes de los relojes estaban hechos principalmente de acero. El acero es muy antiguo. Y se incorporaban varias soluciones en el diseño imperfecto para hacer que el cronometraje sea más preciso. Cuando Cosimo I de Merici, o Cosimi I, posó con orgullo con su reloj dorado, literalmente tenía en la mano un pedazo de la historia de la tecnología. Ahí está. Es todo un registro absoluto, y no nos vamos a quedar acá. Vamos a llegar al siglo XXI con fotografías de también hitos históricos de personajes posados. Vamos a otro reloj, siguiendo la historia del arte. La historia de la Orden de Malta a través del caballero del reloj de Tiziano. Tiziano es un artista que está, diríamos, en el Alto Renacimiento, en el Cinquecento, ya casi cayendo del lado del mañerismo. Un gran pintor de la élite veneciana, como decimos. Tiziano Beckelio di Gregorio, conocido tradicionalmente en español como Tiziano, o Tiziano con C o con Z, saben que la gente no tenía apellido, era de donde venía, por lo general. Nació Pieve Dicadore Bellumo Véneto hacia el año 1477 o 1490. Miren qué rango de tiempo de error, no se me vi cuándo nació este pobre hombre. Pero sí se sabe que murió en Venecia el 27 de agosto de 1576. Fue un pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Un cuadro de un desconocido puede contarnos una gran historia. De Tiziano a Felipe IV, pasando por el príncipe Lurovisi, lo primero que nos llama la atención es esa cruz símbolo de la Orden de Malta. Este retrato, realizado por Tiziano, fue regalado a Felipe IV, que vivió del año 1606 a 1665, por el príncipe Lurovisi, hijo del comandante en jefe del ejército pontificio bajo el papa Gregorio XV. Nicoló Lurovisi contrajo segundas nupcias con la heredera del pequeño principado toscano de Pionvino, Policena de Mendoza. Cuando su mujer falleció en el año 1634, el pequeño principado pasó a la titularidad del rey de España, que le reconoció como nuevo príncipe por el nódico precio de un millón de francos. La soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta a partir de 1530, es una orden religiosa católica fundada por convenciantes italianos originarios de la costa amalfitana en el siglo XI en el Jerusalén de las Cruzadas. Desarrolló acciones militares contra ejércitos musulmanes y ejerció una labor de atención hospitalaria. De ahí que este orgulloso caballero la luce en su pecho. Con respecto al retrato, tiene un relojito muy bonito, de mesa en este caso, no portátil, por decirlo así, y está ataviado con una piel, posiblemente un arminio negro, y a tu vez un traje de terciopelo. Diríamos que este cuadro, que ya es del 580 final, no está posando de frente, sino como explicitamente mirando para un costado. Cuando lleguemos al barroco, que es lo que sigue, la gente está como casualmente posando. Y en este caso, ya nos adelantamos. El fondo no es tan oscuro, es un fondo más claro, y por supuesto el retrato es totalmente verídico o psicológico, como se dice vulgarmente en la historia del arte. Ahí está el detalle, para que vean qué clase de reloj, un reloj para poner en la mesa y lucirlo. Por supuesto, es de oro. Miren qué bueno, como lo graban a través de todos estos técnicos, del óleo, sobre tela, o sobre tabla, depende del artista. La tabla se se va usando por mucho tiempo, hasta ha llegado bien entrado el barroco. Por ejemplo, les doy un dato, ¿no? La famosa Yoponda o Monalisa está pintada sobre tabla de ciruelo, no está pintada sobre tela. Y aquí lo que podemos ver justamente son las veladuras blancas que hacen que de esta manera pueda lucir como oro, ya que no existe una pintura dorada. Hay que generar el oro, tal cual se ve en el natural. Bueno, y hablando de relojes bonitos, los relojes de arena son muy pintorescos, y aparte hoy en día se siguen utilizando, pero decorativamente. Y vamos a buscar uno, miren, siempre siguiendo la línea de tiempo, vamos a buscar en este fresco. El fresco es una pintura que se hace sobre yeso fresco, muerde, como se dice en la jerga del arte, sobre yeso fresco, y por ejemplo es una pintura mural. Este fresco de la alegoría del buen comercio fue pintado por los hermanos Lorenzetti. La alegoría del buen y del mal gobierno, miren que actual es esto, viene esta pintura para ponerla ahí en el Congreso, ¿no? Es una pintura mural hecha en el siglo XVI en el Palacio Público de Siena, Italia. Los hermanos Lorenzetti, perdón, Pietro y Ambroglio, realizaron esta obra dentro del contexto de la pintura gótica. ¿Qué es la pintura gótica? Ustedes conocerán la arquitectura gótica. La pintura gótica es el final del gótico, en cuanto a un movimiento artístico, y es lo que se llama la pintura del gótico internacional. Esa pintura muy preciosista, previa totalmente y presagia al naturalismo del Renacimiento, es más, dicen que es el primer Renacimiento, y hay mucha atención al detalle. Algunos son más rígidas, otros son más fluidas. La mayoría se parece mucho a lo que pintaba el célebre pintor Giotto, italiano. La importancia de esta obra radica en que es una de las poquísimas manifestaciones artísticas que se sale del marco religioso cristiano, representando un tema profano. Esto supuso una ruptura conceptual y temática con la tradición gótica anterior. Es de esa parte del fresco, se observa la alegoría del hueco bien, se puede ver a la izquierda a la justicia sentada en un trono, representando el equilibrio, sosteniendo en cada lado la balanza del bien y del mal, respectivamente. Saben que las mujeres somos alegorías de la patria, de la justicia, de la libertad y de la victoria. A la derecha, según entramos a la estancia, está la personificación del buen gobierno, significando al mismo tiempo siena y representación del bien común. Debajo de la justicia, se ha representado a la concordia, trenzando una cuerda que lleva a los personajes situados en la procesión, en la parte inferior. Estos eran los 24 consejeros de la ciudad, y sus rostros son retratos fidedignos de las personas que ocupaban estos cargos en aquellos tiempos. Esto indica una pintura muy del Renacimiento, que haya gente que posa de verdad. Vamos a acercarnos un poquito. Bueno, mire, dentro del cuadro, dentro del, perdón, no es un cuadro de caballete, es un fresco, está la templanza, que es la que lleva, no nos interesa ver los relojes, lleva un reloj de arena, que es la alegoría del buen gobierno. Este es el detalle de la obra de los hermanos Lorenzetti. Era común que pintaran entre hermanos, uno piensa, qué raro, a veces uno con el hermano se puede amar profundamente con los hermanos, pero llegar a pintar un cuadro, pero bueno, se llevaban muy bien, parece. Y esto fue hecho en el año 1330. El origen del reloj de arena no es claro, aunque puede haber sido introducido en Europa por un monje del siglo VIII llamado Liudfrando, que sirvió en la catedral de Jacques, en Francia. No fue sino hasta el siglo XIV que el reloj de arena se ve comúnmente. La evidencia más antigua es una representación del año 1338 de este fresco que estamos visitando, la alegoría del buen gobierno por los hermanos Lorenzetti. Fíjense el tamaño que tiene el fresco, y yo aquí con un lápiz, les voy a señalar, para que no vean dónde estamos acá, ven ahí, a la derecha, y ahora nos vamos a acercar para que lo volvamos a ver bien. El reloj de arena es el embriema del presente que huye, y la guadaña que significa el tiempo que todo lo destruye, y la templanza es la virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres, y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, y mantiene los deseos de los límites de la honestidad. En un sentido más amplio, los académicos la definen como símbolo de moderación, sobriedad y continencia. Bueno, excelente fresco del Renacimiento, puede parecerles un poco hierático, un poco rígido, por eso les comentaba que es una pintura similar a que podía haber pintado Giotto, por ejemplo. Y hablando de relojes de arena y saltando en tiempo, pero es para que asociemos este tipo de pieza de relojería, con una altura de 8 y 6 metros, y un tiempo de recorrido de un año respectivamente, un año, se encuentra entre los relojes más grandes del mundo en cuanto a reloj de arena. Otro modelo gigantesco se ha sido en la Plaza Roja de Moscú, desde el año 2008, con una altura de 11,90 metros, y con un peso de nada menos de 40 toneladas. Es probablemente el reloj de arena más grande del mundo. Fíjense ahí la proporción de los vehículos que lo tienen alrededor. Siempre los rusos con estas extravagancias tan exquisitas, ¿no es así? Bueno, así que tenemos el reloj de arena, que es antiguo, y un reloj de arena actualmente como un símbolo, y hasta diríamos un monumento a esa tecnología. Pero como dijimos que vamos a ver manifestaciones de los relojes a lo largo de diferentes manifestaciones estéticas, artísticas, porque el estudio del arte estudia la arquitectura también, en 1410 se construye el reloj astronómico de Praga, que tiene, miren, 1410, estamos todavía en el Renacimiento, que tiene un fondo que ilustra la Tierra y el cielo y un reloj por hora, líneas curvas que representan un doceavo del tiempo entre el amanecer y el atardecer, mientras que un círculo con signos del zodíaco y una pequeña estrella que representa el equinoccio bernal hacen que se pueda leer el tiempo sideral. Es el tercer reloj astronómico más antiguo y el más antiguo en funcionamiento, y realmente es divino, es una belleza. Miren cómo se ve ahí el esqueleto al costado, que indica, no sé si lo ven, el Vanitas, que son los pasajeros en esta vida. Siempre te lo recordaban en aquellos tiempos, porque esa costumbre venía del reloj. Es divino, e integra lo que llamamos relojes astronómicos, y también arquitectónicos, porque está dentro de un edificio, obviamente. Bueno, y hablando de edificio y saltando el tiempo para seguir hablando de relojes magníficos y de gran porte, este reloj está en el Museo d'Orsay, y pertenece a este gusto burgués del siglo XIX, de una época, vieron, romántica. Cuando uno habla de romantismo en arte, indica, vieron, la reacción contra el resto del equilibrio neoclásico que se da en la primera parte del siglo XIX. En el siglo XIX siempre les menciono todos los ismos, vienen neoclasicismo, romanticismo, realismo, preimpresionismo, impresionismo, expresionismo, y terminamos con el modernismo o el arnudo. Así que es un siglo de bastante movimiento, de mucho ismo. Y en este siglo tan movido, miren, saltando al Renacimiento, pasamos a ver esta estética tan bonita que satisfacía el gusto burgués de aquella París dominada por este gusto tan ecléctico y cambiante que tenía la clase dominante, que era la burguesía, ¿no? Habiendo desaparecido la clase monárquica después de la Revolución Francesa. Bueno, el Museo d'Orsay era una vieja estación de tren, es por eso que vemos la arquitectura del hierro, que justamente en estos sismos que les mencioné a partir de 1860, integra lo que llamamos el realismo en arquitectura, que equivale a hablar del hierro, equivale a hablar de la Torre Eiffel, si quieren, aunque la Torre Eiffel es del 1890. Bueno, ahí tenemos la estación, y al fondo ven el bello reloj. Hoy en día, por supuesto, es un museo, dejó de ser estación, estación, o lugar de confluencia de transporte público. Hermoso, ¿no? Bueno, ahí tienen otras tomas, y fíjense a la izquierda, se puede ver cómo funcionaba la estación. El Museo d'Orsay está asociado también al museo, vieron, que tiene mucha exposición de arte más moderno, a partir del impresionismo. El impresionismo es el primer golpe que se le da, el golpe de Estado que se le da a la pintura. Después va a venir el cubismo, a través del espacio. Bueno, y hablando de relojes de sol, y continuando con este recorrido, vamos a Palma de Mallorca y los relojes de sol, porque parece que en este lugar geográfico hay muchos relojes de sol. Es un paraíso de los relojes de sol. Palma de Mallorca, la célebre Palma de Mallorca, de las Islas Baleares. La historia de la humanidad y la búsqueda del ser humano por conocer el tiempo discurren paralelas a la historia del reloj de sol, un objeto que desde tiempos inmemoriales y hasta no hace mucho ha brindado el mejor sistema de visión temporal creado por el hombre, trabajando de día cual gira soles y durmiendo por la noche hasta la siguiente aparición del astro rey. Las nociones astronómicas de los egipcios hicieron posible que orientaran la pirámide de Keos, aproximadamente fechada en el año 2550 a.C., a través de referencias estelares. Mil años más tarde, en tiempos del faraón Tumosis III, aproximadamente 1500 años a.C., al decir, el nuevo imperio, se diseñó un instrumento llamado sechá, un pequeño reloj solar para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras. No obstante, España tuvo que esperar a los tiempos de los romanos para conocer su existencia y ver cómo los construía ubicándolos en villas y caminos. Con la instauración del siglo XIX del actual sistema horario, más artificial, en detrimento del antiguo sistema solar, los relojes solares perdieron su utilidad fundamental y cayeron en el desuso. Curiosamente, Mallorca concentra el mayor número de estos artilugios catalogados por kilómetro cuadrado a nivel mundial, con un total de 829 relojes solares. De estos, 102 están situados en la ciudad de Palma, según explica Miguel Ángel García Randa, autor de la obra Los relojes de sol de Mallorca y miembro de la Comisión de relojes de sol de la Asociación Arca. Pueden encontrarse fácilmente en los edificios más característicos de la isla, sean grandes fincas o en sencillas casas de campo, así como en iglesias, conventos, calles, plazas, edificios públicos y privados. Muchas veces desapercibidos por el efecto mimético del paso del tiempo. Esta gran cantidad de relojes solares no solo muestra el gran protagonismo que tuvieron del pasado en la isla, sino que revela un desconocido paraíso nomónico que sitúa a Mallorca y a su capital, Palma, con unas regiones más privilegiadas por su presencia. Así que, ¿vieron? No solamente tiene hermosas playas, sino que tenemos relojes de sol para todos los gustos. Vamos a ver un poquito, siguiendo un poco la historia, el reloj de la Piedra de la Sombra, ilustración del Códice de los Libros del Saber de Astronomía de Alfonso X el Sabio. Se trata de un reloj horizontal que marca 12 horas diurnas, horas temporarias, a lo largo de todo el año. El reloj solar, tal como lo conocemos en la actualidad, comienza a generalizarse a partir del siglo XV, es decir, el Renacimiento, el 480. Antes era muy común que los relojes marcaran horas desiguales. Las horas canónicas eran determinadas en los rezos de los monjes en los conventos. Las horas temporarias constituyen una emisión de la parte de una del día en 12 partes iguales, independientemente de que fuera verano o invierno. El Tratado Valenciano sobre neumónicas, ciencia de los relojes de sol, más antiguo y más popular, es el de Pedro Reus, editado en Valencia en el año 1975, con el título de los relojes solares, del libro de los relojes solares. Otro valenciano, el científico y filósofo Tomás Vicente Tosca, que nació en el año 1651 y fallece en el 1723, está considerado como uno de los máximos autoridades mundiales en neumónicas de su tiempo. La época dorada de los relojes de sol se extiende desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, cuando los relojes mecánicos alcanzan una gran perfección técnica y comienzan a sustituir a los solares en los edificios públicos. El reloj de la piedra de la sombra de Alfonso X era un reloj de horas temporarias, es decir, día al día, solo la parte en la que el sol está afuera, en doce partes iguales, tanto si era verano como invierno. Y ahí lo vemos Alfonso X con el sabio en una miniatura. Como aclaré en otras conferencias, miniatura viene de óxido de miño, era el color que usaban, el óxido de plomo que daba color rojo, el color que usaban para pintar el rojo de estas ilustraciones. De ahí que se llama miniatura, óxido de miño, óxido de plomo actualmente, miniatura, ilustración de códices, no tiene nada que ver que sean chiquititas las imágenes, son bastante grandes, les diría, algunas. Por supuesto, todo, ahí está una página, estaban escritos en pergamino, en cuero de oveja, y se puso una página ilustrada y escrita a mano. Los escribas eran monjes por lo general. Reloj de la sabiduría de Heinrich Seuse, nacido en Alemania en 1296, fallecido en el año 1366. ¿Por qué sigo insistiendo con darle las fechas, como les digo a mis alumnos de arte? Porque la gente vivía bastante, que la gente dice, no, vivían poco, vivían bastante, muchos vivían mucho tiempo, bueno, algunos no, otros sí. Perteneciente al misticismo alemán, místico, poeta, lírico y trovador de la sabiduría divina, don Heinrich. Sus obras indagan psicológicamente las verdades espirituales de la filosofía mística de Eckhart, entre sus obras destacan el libro de la eterna sabiduría, y su última gran obra, Orlogium Sapientia, el redor de la sabiduría, consideró la obra más trascendental del misticismo alemán. La obra está dividida en 24 capítulos, fue escrita como un diálogo entre la sabiduría y su discípulo, el reloj como emblema del alma y el cuerpo, el cual requiere supervisión y regulación para que funcionen propiamente. Heinrich Zeus es un precursor en introducir una lectura espiritual de la tecnología en relación al cuerpo, al alma y la mente. Miren qué linda ilustración, por supuesto, estamos hablando de una obra que está ilustrada en la Edad Media y en Alemania, en el nacimiento de entrar tarde contra los países del norte, y todavía se ve que no hay un intento de perspectiva acá, no hay punto de fuga, el piso está rebatido, pero no importa, es un realismo conceptual, se entiende perfectamente, hay un intento tal vez, pero no les preocupa porque no conocen las leyes de la perspectiva. Y por supuesto, vienen en primer plano el personaje, en este caso de gran importancia, y la atención al detalle que se le da al mecanismo de relojería en sí, que es todo un baluarte para el que quiere investigar la técnica. Y volviendo un poco a la arquitectura, miren, la portada alrededor de la catedral es la obra más importante en la escultura toledana del siglo XIV. En el tímpano, el tímpano, miren, se los voy a señalar acá en blanco, ya les he comentado alguna vez que es un tímpano, es esta parte de acá, ¿ven? Esta parte de acá puede ser circular, puede ser apuntado, como en este caso, y viene de la época de los griegos, también puede ser triangular, como en el Pantenón, Pantenón, y es una, diríamos, como una especie de fondo que se le da al marco del arco. Eso es un tímpano en arquitectura, se ven las iglesias y proviene de la antigüedad clásica, entre ellos, del Pantenón. Bueno, en este tímpano, ¿vieron? Se desarrollan escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, representadas en cuatro fajas, en cuatro bandas, ¿no? El reloj, arriba, ¿no ven? fue construido en el siglo XVIII por Manuel Gutiérrez, uno de los mejores relojeros españoles de la época. Este reloj fue concebido para marcar las horas canónicas y algunos de los principales actos que se celebraban en la catedral. Manuel Gutiérrez, el relojero de Cámara del Infante Don Luis, para el cual hizo varios relojes, también realizó varios relojes para el rey Carlos III, así que el reloj no corresponde a la época del edificio, fue aplicado después y quedó bastante armónico con los de los. Bueno, y hablando de bellos relojes en la arquitectura, vamos a visitar la Torre del Reloj. El aparato fue reemplazado en el año 1585 y su aspecto actual es fruto de la profunda restauración llevada a cabo en el año 2012, es decir, hace poquito. La Conciergerie, la Conciergería de Concierge en francés o también el Palacio de la Cité es un edificio histórico de París que están viendo ahí en la foto superior y que ocupa el muelle del reloj en la isla de la Cité, en el primer agonismo. La isla de la Cité vieron esta escena donde inclusive podemos asociar los mejores monumentos parisinos como Notre-Dame de París. El palacio fue residencia de los reyes de Francia de entre los siglos X a XIV. Terminó convertido en prisión del Estado en el año 1392 tras el abandono del palacio por parte de Carlos V y sus sucesores. Y miren qué bonito es el reloj que tiene y atrás se puede ver sobre un fondo azul la flor de lis que va a ser el emblema de los borbones. Obviamente una exquisitez de obra maestra relojera y con inclusive con el ejemplo del sol en el centro. Pero no se se dieron cuenta y ponían en sus casas los relojes que tienen así sean relojes que eran comunes en la cocina de plástico. Algunos llevan, en vez del cuatro el número romano llevan cuatro grafías. El misterio de las cuatro grafías o diríamos de los cuatro palitos si quieren, bueno, de los cuatro caracteres los diseños de relojería han sido sumamente variados. A través de los años de la historia se han producido toda clase de formas a una de las cuales ha alcanzado una belleza extraordinaria elevando la relojería a la categoría indiscutible de arte. Por eso es que es el propósito de las líneas que siguen hablar más allá de la belleza estética o de la calidad técnica de las piezas. Hay un aspecto singular que bien mirado podía ser un misterio si consideramos como tal que no se puede explicar de una forma clara y contundente y que permanece por tanto en la sombra de la duda o al menos a la espera de una explicación racional y certera que lo explique. Los maestros relojeros han usado y siguen usándolo múltiples formas de señalar las horas en los relojes. Una de las más tradicionales es la utilización de la numeración romana. Este es el ámbito del misterio que nos ocupa aquí en esto que vamos a comentar. Como bien sabido por todos el 4 es la numeración romana que corresponde a la grafía vieron un palito y un cinco que es una B o similar a una B. Sin embargo en la relojería es tradición poner cuatro grafías es decir cuatro palitos o cuatro bastones en su lugar. Tanto es así tan extendida esta dicha práctica cuando se rotura un reloj con la grafía a la usanza romana puede considerarse que se aleja de la tradición relojera. Dicho de otra forma escribirlo correctamente se considera una anomalía pues la costumbre marca que el cuatro debe señalarse con cuatro grafías y no con el número romano. Pero a pesar de que la mayoría de los relojes mantienen la grafía de los cuatro bastones o cuatro palitos si tienen de manera coloquial no opta para que haya en otro lo que aparece el cuatro romano. Distanciándose de la tradición relojera alguno de ellos de gran importancia como ocurre entre otros como el reloj del Vimen en Londres el de la Equitativa de Madrid o el del Kremlin en Moscú. Por eso sea cual sea la razón para que se mantiene esa tradición fácilmente constatable lo cierto es que los maestros relojeros en la mayoría de los casos siguen usando la grafía con cuatro bastones en lugar del romano. Es algo más que una extravagancia algo más que una imperfección algo más que un capricho es una tradición aunque no se sepa ciencia cierta su origen y al fin y al cabo quizás no sea lo más importante lo más significativo es que nosotros todos esperamos que en los nuevos relojes en los que se representan las horas en números romanos sigan apareciendo las cuatro grafías porque lo manda la más fina tradición relojera. Bueno, ahí tenemos justamente la estatua de Hércules y Marte en el flanco del reloj que da el patio del palacio nada menos que de Versalles es decir atributo a Luis XIV París Francia está a 100 kilómetros de París fíjense que en este reloj magnífico digno de Luis XIV aparece la grafía con el cuatro el son en el medio obviamente símbolo de Luis XIV y ¿cuáles son las explicaciones? Para explicar esta extraña y misteriosa costumbre convertida ya desde hace mucho tiempo en tradición se barajan varias hipótesis que pretenden dar explicación al misterio razones relacionadas con la monarquía con supersticiones o simplemente por razones estrictamente estéticas a ver ¿cuáles son las razones monárquicas? Corría al año 1370 fin de la edad media si quieren cuando el relojero Henry de Vitt recibió el encargo de Carlos V de fabricar un reloj para ubicarlo en la torre del Palacio Real de Francia una vez terminado el rey acudió a examinar el trabajo del relojero al cabo de unos segundos Carlos V observó que el maestro artesano había representado al cuatro como el número romano el relojero le contestó que era así como se escribía de forma correcta a lo que el rey visiblemente molestó le contestó el rey nunca se equivoca así que se colocó las cuatro grafías sobre el cuadro otra de las razones esgrimidas para explicar el misterio tiene relación con un relojero suizo al igual que en el otro caso el artesano recibió un encargo real pero en esta ocasión el relojero representó el número cuatro con la grafía con los cuatro bastones con los cuatro palitos el rey al observarlo entró en cólera y mandó ejecutarlo pobrecito bueno dado esta forma dio salir la ira que tenía el rey como protesta ante esta injusticia los demás artesanos decidieron utilizar la grafía del cuatro en lugar del número romano también puede ser por superstición otras personas piensan que el mantenimiento de la grafía con los cuatro bastones se debe a razones puramente supersticiosos y eso se debe a que el cuatro romano se corresponde con las dos primeras letras del dios romano Júpiter ¿no? Júpiter escrito en romano en latín perdón y su uso inadecuado según esta corriente de opinión era de carácter blasfemo razones estéticas bueno estas son las razones que intenta revelar el misterio de una forma más sencilla el propio instituto británico de relojería es de su opinión argumentando que el uso de las cuatro grafías tiene un fundamento estético y ello se debe a que los cuatro caracteres tienen una simetría visual con su opuesto en la esfera del ocho también de cuatro dígitos que el número romano no puede lograr conseguir bueno ahí tienen las razones pero la verdad que re iracundo que mandó ejecutar al pobre relojero bueno y ahí se puede ver el reloj viven de Londres ¿no? que en el caso del reloj viven de Londres tiene las cuatro grafías y qué tal si lo escuchamos un poquito porque no hay nada más londinense que esto bueno bellísimo escucharlo ¿no? bueno bueno pero tenemos también otros relojes muy bonitos y en este caso fíjense no presenta la grafía del cuatro presenta el cuatro romano este es el reloj del Kremlin de Moscú bueno como siempre todo lo que tiene que ver con Rusia desde épocas antiguas ya con esa influencia del imperio bizantino es que es sumamente colorido extravagante y exótico ¿no? fíjense toda la ensalada que hacen con mezclas de diferentes estilos basta recordarla la iglesia de San Basilio en la plaza de Moscú bueno bellísimo también este reloj arquitectónico según varios documentos históricos el reloj de la torre Spasakaya se colocó entre el año 1491 y 1585 es denominado usualmente reloj del Kremlin se designa la hora de Moscú oficial la cara del reloj tiene un diámetro de 6 metros bastante grandecito bueno ahí según acercamiento miren qué colorido con esa base de ladrillos rojos el reloj en azul y dorado hasta se puede percibir los remaches de la parte metálica para armar el cuadrante del reloj volviendo al Big Ben de Londres el reloj más grande del mundo que es un ícono de Inglaterra desde el punto de vista arquitectónico está ubicado en el romanticismo del siglo XIX ese es el parlamento justamente es una obra romántica el romanticismo la arquitectura del siglo XIX tiene una una mezcla de estilos de ahí que viene el término el romanticismo siempre apela la contrapartida de lo que es lo neoclásico la primera etapa del siglo XIX y acá se mezclan varios estilos lo gótico el renacimiento es obra del arquitecto Puyin y pueden ver como las agujas goticistas si bien no es un edificio gótico de la edad media para nada es del siglo XIX es un parlamento aquí se lo ve con esa estética goticista y el bitumen que por supuesto por tecnología no podría existir en la edad media también acompaña el gusto de este parlamento que no es el único el parlamento de Budapest también tiene una estética muy goticista goticista y un poco del renacimiento esa es la arquitectura romántica la de las mezclas bueno y hablando de arquitectura del siglo XIX miren la exposición universal del año 89 conmemorando la revolución francesa a los 100 años donde justamente se presentó la Tour Eiffel como ejemplo de lo que es la arquitectura en hierro y como están de exposición a demoler después de dos años y por suerte no lo hicieron aquí vemos la medalla de oro otorgada a un reloj por supuesto a quien se lo van a otorgar si no es a un suizo bueno miren que bella estética muy propia de la Belle Epoque que es el final del siglo XIX se llama La Esmeralda tiene su histórico inicio en el año 1860 cuando el diseñador Constant Giraud Pergaux fundador de esta casa relojera se pone como objetivo crear un reloj en el que pudiera observarse su alma un movimiento interno no solo logró este objetivo sino que fue tan revolucionario que comenzó a recibir un sinnúmero de premios por la precisión y diseño de esta pieza entre los reconocimientos más importantes que recibió Constant fue una medalla otorgada en el año 1867 por el jurado de la exposición universal de París no conforme con esto en 1889 participó en una nueva exposición universal de París representando un reloj dotado con un turbillón bajo tres puentes de oro el calibre se colocó en una caja de oro rosa con grabados de Fritz Kunder quien utilizó técnicas que hoy en día se han perdido tras esta exposición había recibido la medalla de oro este reloj Girard de Regó finalmente fue bautizado como la Esmeralda y fue puesto en venta al poco tiempo llegó así a manos del general Porfirio Díaz no sé si conocen en México un porfiriato 30 años de gobierno de este general quien entonces era presidente de México bueno y quien no puede evocar esta imagen de relojes en la memoria y quedar vieron sin sentir nada es una imagen para siempre y hablando de representación de relojes los relojes nos vamos a un poco el que engalana la ficha de esta conferencia la persistencia de la memoria del genial Salvador Dalí los relojes de Dalí eran quesos camembert eran los primeros años de la década de 1930 Gala sentada al lado de Dalí levantaba la vista hacia el veloj Dalí estaba absorto ante un pequeño cuadro de 24 por 33 aquella noche habían cenado un delicioso queso camembert y los restos estaban todavía sobre la mesa Gala bostezaba eran las 5 de la mañana Dalí le decía vete a la cama cariño Dalí irá cuando este cuadro esté listo necesita una imagen sorprendente que haga de esto una pintura surrealista de pronto en un destello de originalidad se le ocurriría la idea de fundir el reloj de pared y el camembert en una sola imagen y luego relata también la presentación de su propia genialidad cuando Gala despertaba Dalí le hacía situarse frente al caballero mantén los ojos cerrados ahora ábrelos mira lo que ha hecho Dalí no es horrible Gala respondió nadie que vea este cuadro será capaz de olvidarlo mientras viva le contestó Gala muy sabia Doña Gala bueno miren qué belleza está inspirado en queso camembert derretido que habían dejado sobre la mesa después de una reunión con amigos y por supuesto el genial Dalí con ese rostro tan particular parece que ya desde pequeñito a Dalí le gustaba el mundo de la gastronomía según el mismo contaba a los seis años quería ser cocinero a los siete quería ser Napoleón desde entonces mi admisión lo dejó de crecer como mi delirio de grandeza ya de famoso la comida seguía siendo una afición cocinar y pintar son artes afines cuando cocino añado un poco de esto un poco de aquello es como si mezclase los colores comentaba y a lo que ya claramente une estas dos aficiones es el hecho reconocido por el mismo de la idea de sus famosos relojes blandos le vino comiendo un queso camembert podés estar seguro de que los famosos relojes blandos no son otra cosa que el queso camembert del espacio y el tiempo y que es tierno extravagante solitario y paranoico y crítico no dice el propio Dalí como se autodenominaba paranoico y crítico pero hablando de cuestiones culinarias vieron estas personas que hacen excelentes postres o tortas con estas pastas azucaradas bueno encontré acá una pastelerera experta donde ya que la pastelería es un arte y un pastel puede ser del estilo surrealista está tratando de imitar en un pastel una torta que le encargaron este cuadro maravilloso bueno la persistencia de la memoria fue pintada en medio de una alucinación el pintor visitó un centro de enfermos mentales en París mientras el director le enseñaba a cada uno de los cuartos Dalí se asomaba examinaba al paciente y exclamaba poco interesante en el último cuarto miró la imagen de un hombre despeinado con ojos desorbitados le llamó la atención y ante la mirada de aquel hombre loco exclamó este es un loco genial se le nota enseguida dijo Dalí el director del psiquiátrico le contestó pero señor Dalí aquí no hay nadie está usted frente al espejo de un armario con esa anécdota la personalidad irónica y relevante del pintor español Salvador Dalí queda descubierto irreverente uno de los pintores más reconocidos y polémicos del siglo XX al centro de la discusión Beto estuvo vivo y con una popularidad aún mayor después de muerto las historias los mitos anécdotas continúan multiplicándose en toma la figura de quien fue uno de los máximos representantes del surrealismo durante su existencia Dalí pintó más de 1500 cuadros sin mencionar los libros que ilustró las mitografías los diseños escenográficos y una amplia variedad de dibujos en ellos Dalí desarrolló la idea del método paranoico crítico una técnica en la que aparecían objetos o situaciones que se contraponen pero al mismo tiempo se complementa la persistencia de la memoria también conocido como los relojes blandos es un claro ejemplo del trabajo de Dalí en que la deconstrucción de la situación y los objetos muestra la relación que existe entre lo real y lo imaginario no obstante el universo daliliano presente en el cuadro es más amplio de lo que se imagina por eso a continuación se enlista 15 curiosidades que muy poca gente conoce acerca de quizás el cuadro más afamado de Salvador Dalí en el año 31 año en que fue creada la pintura Dalí perfeccionó su método paranoico crítico el artista intentará entrar en un estado meditativo de alucinaciones psicóticas aunque inducidos para poder hacer lo que él llama fotografías de sueños pintados a mano de esta rutina inusual escribió soy el primero en ser sorprendido y a menudo aterrorizado con las imágenes que veo aparecer en mi lienzo registro en toda la exactitud posible los dictados del inconsciente mis sueños el cuadro es más pequeño de lo que se puede creer considerado un tiempo pictórico de Dalí mide nada más que 24 por 33 centímetros característica que hace una pintura pequeña con respecto a grandes creaciones del artista que son enormes este cuadro catapultó a Salvador Dalí a la fama con apenas 28 años Dalí empezó a pintar a los 6 años de edad y su juventud trabajó con el cineasta español Luis Buñuel en dos cortometrajes surrealistas el perro andaluz y la edad de oro y sin embargo el gran ascenso de Dalí llegó con la creación de este cuadro la persistencia de la memoria entonces la prensa y el público enloquecieron por él y la pintura apareció en la galería de Julian Devin Nueva York en el año 1932 este cuadro catapultó a Salvador Dalí a la fama como dijimos a los 28 años todavía permanece en los Estados Unidos gracias a un donador después de su aparición en la galería un mecenas compró la pieza y la donó al Museo de Arte Moderna del año 34 desde entonces la pieza se volvió una de las joyas de la colación del MoMA con sus 80 años de exhibición y sigue vigente en esa época Dalí ya no era un surrealista certificado el pintor no era considerado un surrealista por la sociedad surrealista oficial aun cuando se había convertido en el pintor un surrealista más famoso del planeta sus compañeros lo expulsaron del grupo debido a sus pretendidas tendencias fascistas de Dalí en su expulsión Dalí les gritó el surrealismo soy yo ahí lo tienen con este efecto visual el trabajo de Einstein puede haber sido una de las influencias la persistencia de la memoria ha suscitado una discusión académica debido a su interpretación algunos críticos creen que los relojes de fusión en la pieza son una respuesta a la teoría de relatividad de Albert Einstein como señala la crítica de arte Down Aves los relojes suaves son un símbolo inconsciente de la relatividad del espacio y del tiempo la respuesta de Dalí fue cremosa cuando se le preguntó directamente si la teoría de relatividad de Einstein lo había inspirado Dalí declaró que su verdadera musa para los relojes deformados fue una rueda de queso camembert que sabía de retiro al sol sin embargo la seriedad de esta respuesta sigue en discusión la pintura está dividida fíjense en el año 54 Dalí revisó la composición del cuadro para realizar la desintegración el otro cuadro que es asociado se llama la desintegración de la persistencia de la memoria el segundo cuadro inició con el ojo de un pescado del color llamativo en el que se acentúa todo el peso del lienzo a diferencia del primero que prioriza los relojes el aceite por otro lado es una representación del trabajo anterior de Dalí la obsesión de Salvador Dalí se mueve entre dos imágenes aunque los temas de la persistencia en la memoria y la desintegración de la persistencia en la memoria es el nombre de ambos cuadros son los mismos sus diferencias retratan los cambios en estos periodos de la carrera la primera pintura fue creada en medio de una fase freudiana cuando Dalí estaba fascinado por el análisis de los sueños iniciado por Sigmund Freud en los años 50 cuando fue pintado el segundo cuadro la musa de Dalí se había convertido en la ciencia de la era atómica Dalí explicó esta transición al decir este periodo surrealista quería crear la iconografía del mundo interior en el mundo de lo maravilloso de mi padre Freud lo conseguí hoy el mundo exterior de la física ha trascendido el de la psicología mi padre hoy es el físico teórico doctor Heisenberg Freud también admiraba a Dalí el padre del psicoanálisis no era un admirador de los surrealistas pero Dalí era la excepción cuando los dos se encontraron en el año 1938 Dalí dibujaba un retrato de su ídolo de 82 años después de mirarlo Freud solo dijo nunca había conocido a tan perfecto prototipo de español qué fanático sin embargo después de un análisis exhaustivo la metamorfosis de Narciso confesó siempre vivido que los surrealistas eran 100% tontos dice Freud pero este joven español con los ojos fanáticos de un genio me hizo reconsiderar esa opinión un genio y otro genio la persistencia de la memoria es un autorretrato el centro de la pintura podía ser una representación del propio Dalí se sabe que el artista era aficionado a los autorretratos justo debajo del reloj que yace en el suelo miren el acercamiento que hay una ceja miren y las pestañas del bigote ralo y una nariz puntiaguda nos muestran a Dalí otros cuadros que incluyen el pintor catarán del lienzo son autorretrato en el estudio autorretrato cubista autorretrato con la humanité además de autorretrato del año 21 la persistencia de la memoria tiene otros nombres otros apelativos para esta pieza podían ser renojes suaves renojes drupi la persistencia del tiempo los relojes de fusión fíjense acá al costado se lo señalo justamente ahí está ven la nariz de Dalí según dicen es un autorretrato en este pequeño detalle de la obra que la obra es pequeña pero no solamente hay pintura también Dalí como era muy polifacético como buen pintor como artista surrealista el reloj de la pintura no fue el único realizado por Realiz en la década del 70 Dalí replicó sus relojes suaves en esculturas como danza del tiempo uno, dos y tres nobleza del tiempo y persistencia de la memoria y perfil del tiempo ahí pueden ver las esculturas en cuestión en metal que hoy en día se consiguen en réplicas si les interesa ahí la pueden ver más bueno y no podían faltar los Simpsons no vieron como influencia en nuestra época contemporánea la pintura ha pasado a formar parte de la cultura pop la persistencia de la memoria ha sido referida en series de televisión como No Simpsons Futurama Hey Arnold Doctor Who y Sesame Street las a Sesame además se ha aludido a la película de animación Looney Tunes Bacchination en el popular cómic The Far Side y en videojuegos como Earthbound y Crash Bandicoot 2 y Chance la persistencia de la memoria es una pieza con un alto valor artístico histórico como una pieza fundamental en la historia del arte también es rodeada de diferentes curiosidades y en torno y en torno a ella sin embargo el carácter creativo y disruptivo de la obra no ofrece ninguna duda ese trabajo de un genial Salvador Dalí queda manifiesto de principio a fin después de todo Dalí seguirá siendo el personaje en contra de todos los moldes y las formas correctas tal como él lo advirtió solo hay dos cosas malas que pueden pasarte en la vida nos dice ser Pablo Picasso o no ser Salvador Dalí tenía el ego muy alto este muchacho bueno y como siempre corresponde a los Simpsons acá lo que se está derritiendo vieron de su nadona los personajes de la familia el bebé la señora Simpson increíble que influencia maravillosa bueno y por supuesto hasta remeras pueden conseguir del derecho y al revés con la persistencia de la memoria pero también hay otros artistas que corresponden a estas épocas de vanguardia como lo fue que les iba hablando de la primera parte del siglo XX estamos hablando de un artista mexicano célebre porque es integrante del muralismo mexicano de las vanguardias mexicanas y esposo de Frida Gal composición con reloj de Diego Rivera ¿no? Diego Rivera nació en el año 86 1886 y falleció en 1957 en el año 14 en el periodo del siglo XX que va del 10 al 45 en este periodo de vanguardias y dentro de la pintura vanguardista mexicana una técnica al óleo con un soporte de cartón raro porque ellos consideraban que era una pintura burguesa se dedicaban a pintar murales pintan estilo cubista y vanguardista una naturaleza muerta que es chiquita 27 por 22 con un marco vieron un poquito más que le dan una medida de casi 30 por 23 Diego Rivera en el año 60 nos comenta miren Picasso me mandó decirte que si tú no vas él vendrá a verte yo acepté la invitación inmediatamente con mis amigos Puyit Puyita y Carijima fuimos a la teoría de Picasso nuestras tesis eran cubismo qué es lo que trataba de hacer qué es lo que había hecho y qué futuro tenía como una nueva forma de arte en el recuerdo de Río Rivera y ese encuentro con Picasso en el año 14 la transcripción de los cuestionamientos que los rondaban referidos a cuáles habían sido los propósitos y cuáles eran o serían los senderos de esta nueva forma de arte ofrece algunos indicios que permiten dudar de la perspectiva monolítica que la historiografía del arte solía dar al cubismo composición correloj se presenta como una pieza singular dentro del proceso cubista de Rivera al exhibir con solidez los recursos de análisis de formas en el plano reivindicando a la vez la bidimensionalidad y la multiplicidad de puntos de vista que son las dos características del cubismo destrozar la perspectiva tradicional que venía arrastrando por 500 años del renacimiento por eso tenemos todo aplagado todo en varios puntos de vista todo facetado y si vieron algún cuadro cubista en un rostro un rojo está por un lado y la nariz por el otro en este caso naturaleza muerta es uno de los temas favoritos del cubismo que no va más allá vieron de la parte formal en la revolución de la pintura aparte bueno de que hay cuadros como las señoritas de Amión que tienen un profundo arraigo más de análisis o el célebre de Guernica en este caso no una simple naturaleza muerta con reloj y de Diego Rivera pero vamos a ver un artista argentino inclasificable y genial adorado por Borges la acuarela sobre papel cuevas del año 48 oscuros mundos y cifrados mensajes es de nada menos que de Jules Solari nombre contraído de Alejandro Jules Solari nacido en el año 1887 y fallecido en el año 63 un artista polifacético y misterioso un artista capaz de crear ambientes mágicos universales y misteriosos versado en ciencias ocultas este polifacético artista fue además escritor inventor de idiomas escultor y pintor aparte de poseer unos profundos conocimientos musicales y en esta obra cuevas aparece ver rostros ocultos entre estas cuevas y a través también de unas figuras como unos troncos con ojos aparece un reloj con números arabicos los cuadros de Jules Solari son más bien pequeños y hablando de artistas un poquito más contemporáneo qué tal si visitamos a ver algunos artistas plásticos en este caso argentino nacido en el año 83 contigo por supuesto Nan Javier Muñoz que ingresó en la escuela de arte Rogelio Irurti ahí se graduó como profesor de artes plásticas en el año 2000 y en el año 2001 comenzó a trabajar en el monumento y obras de arte organismo dependiente del ministerio de ambiente y espacio público del gobierno de la ciudad él se califica como autodidacta y con influencias de Ángel de Lavalle de Ernesto Lacárcoba de Edgar de Gass de Giacomo Fabreto de Reinaldo Giudici y también de William Adolf Burguero todos artistas que pueden ver en el Museo Nacional de Bellas Artes de ahí que sus técnicas se basan imitar con la intuición de la paleta de los grandes maestros bueno crea en su taller esta obra y el estilo de Muñoz se basa en la pintura figurativa con orientación al surrealismo en su técnica y composición se mezclan realidad sueños y personajes sujetos levitando la temática de sus obras refiere al alma al corazón a la mente y define sus obras como realismo fantástico bueno miren que hermoso obra que siempre estos artistas por ahí de corte más hiperrealista y ahí tienen otro de Hernán Javier Muñoz miren que obra hermosa con un modelo ahí que posa con un reloj de estos de pared en su regazo latidos del tiempo un óleo sobre tela de 84 por 68 casi parece una fotografía pero es una pintura y justamente miren que cosa interesante porque lo que vamos a ver ahora son fotografías que parecen cuadros los anteriores parecían vieron cuadros que parecen fotografías bueno en este caso y de un artista mujer dicen que el tiempo cura grandes fotógrafos una señora llamada Irina Furayova la fotografía hecha arte en los fantásticos bodegones y en la belleza capturando escenas de la naturaleza de cualquier forma lo logra la rusa Irina Furayova contemporánea de nosotros obviamente aquí lo vemos ven en un magnífico foto que parece un cuadro realmente es increíble cómo logra esos retoques aluginantes y por supuesto un reloj hermoso junto a unos libros siempre la naturaleza muerta viene tiene que ver con objetos a veces hay personajes vivos a veces hay animales muertos como pasaban la naturaleza muerta de Holanda y el desorden en estos cuadros queda fantástico uno si está en su casa entra a ordenar todo pone el reloj en el estante los libros en la biblioteca los caracolitos en el otro estante pero acá quedan fantásticos en los cuadros acá tenemos otra obra de ella miren qué belleza es otra foto de Irina donde parece realmente un cuadro cuando dice esta foto parece una obra de arte cuando uno dice este cuadro parece una foto nunca nos conformamos parece ser pero volviendo a la normalidad de las obras pintadas este es un óleo otro bodegón de escritorio firmado por un tal yo que encontré en una en una subasta por ahí perdida y se puede ver ahí el detalle del relojito que tiene la grafía del 4 y el relojito puesto en una bodegón se diferencia naturaleza muerta del bodegón porque el bodegón tiene más objetos inanimados en cambio naturaleza muerta puede tener desde flores hasta animales de cacería o animales vivos o algún personaje humano dentro del conjunto en este caso hay más objetos que no pertenecen al mundo ni de la comida ni de la fruta ni de la vida sino que son libros y también hay otras obras maestras como este hermoso reloj que proviene de la época de Luis XV y es un reloj rococó perteneciente a aquella época del célebre rey francés donde se ve la curva contra curva la simetría propio del gusto de la época de Guadam de Pompadour el motivo que mezcla un poco esta mezcla natural entre rocalla ramas pero siempre rinde asimétrico el motivo y un hermoso reloj con estos detalles ok o rococó como se dice fuera de Francia a los franceses no les gusta que le digan rococó hay que decirle ok que viene de rocalla ¿no? así imitaban las grutas de Versalles con estas decoraciones exuberantes y también vemos bueno la grafía con el cuadro volviendo al Big Ben nombre que se le conoce a la Torre Norte del Parlamento Británico es en realidad el nombre de la campana que hay en su interior por eso Big Ben esta torre además tiene un reloj de cuatro caras el reloj de cuatro caras más grande del mundo famoso por su fiabilidad se ha convertido en el símbolo de la ciudad y el país por excelencia ¿no? miren curiosidades del Big Ben la campana pesa 2,5 toneladas costó 30 horas subirlo a la alta de la torre la torre del Big Ben es de estilo neogótico como mencioné vieron cuando vimos la descripción y fue terminada en el año 59 como parte del nuevo parlamento al que da el antiguo destruido en un incendio en el año 1834 su diseñador fue Augustus Hussin el comienzo de su construcción coincidió con la subida al trono de la reina Victoria que reinó mucho tiempo durante la segunda guerra mundial un bombardeo alemán dañó sus esferas y parte de la torre se desplomó y aterrizó sobre la cámara de los comunes destruyéndola a pesar de este incidente el reloj siguió funcionando con precisión y dando las campanadas durante el blitz en la base de cada esfera del reloj hay una inscripción en latín que dice Dios guarda a nuestra reina Victoria debido a ciertas condiciones del terreno sobre que se levanta entre ellas las obras por la extensión de la línea del metro el Big Ben tiene una ligera inclinación hacia el noroeste ya se ha desplazado casi medio metro desde el 26 de junio del 2012 fecha del privilegio de diamante y la monarca británica la torre tiene un nuevo nombre Elizabeth Tower para conmemorar los 60 años del trono de la reina Isabel II que por supuesto sigue reinando bueno ahí tiene el reloj en Verona Italia también con la grafía del 4 pero veamos un poquito acá Buenos Aires que les parece quien no conoce la torre la ex torre de los ingleses en zona álgida de la ciudad cerca de la estación Retiro en su ingreso una placa confiesa los residentes británicos al gran pueblo argentino Salud el 25 de mayo de 1910 significó la donación de los ingleses que vivían en el país de conmemoración al centenario de la elección de mayo costó 90.000 libras esterlinas exhibe frisos ornamentados con soles y emblemas del imperio británico la flor de Cárdenas pocesa la rosa de la casa Tudor el dragón rojo galés y el trébol de Irlanda y fue conocida como la torre de los ingleses hasta el año 1984 finalizada la guerra de Malvinas manifestantes obligaron el cambio de denominación el edificio fue reinaugurado años después también tuvo una bomba que destruyó mobiliario incendió el interior del vestíbulo y afectó el ascensor que había sido regalado por el príncipe de Galas en el año 26 con los planos que se conservaban en Inglaterra y las relaciones diplomáticas que aún estaban suspendidas por el conflicto bélico se debió restaurar a base de fotografías tenía ya su nombre definitivo Torre Monumental bueno ahí se puede ver los planos y su perfil con el fondo del Cábana que es el edificio tan conocido de zona de retiro bueno muy bello esta dama británica como se dice en este gif se puede ver el péndulo que pesa 100 kilos que tiene una oscilación de 4 metros con campanadas de bronce que forman un cabellón a las 4 4 campanadas a las y media 8 campanadas a las menos cuarto 12 campanadas a la hora en punto de melodía completa hay que irse a retiro vienen y lo pueden escuchar 59 metros de altura estos son los que cuidan actualmente del reloj donado al país por los incidentes británicos por el primer centenario ruso de mayo hubo que esperar hasta el año 16 para que se inaugurase porque bueno ya saben estaba la primera guerra mundial y se frenó el envío gracias a un fino trabajo puesta en valor ven todavía esta dama británica sigue en pie en realidad es un reloj de pie pero gigante es un gran father club gigante como decimos vulgarmente los que diseñamos el mueble el gran father club le dice justamente el guía al reportero reloj de pie de estilo neorenacentista de tardo bótico victoriano diseñado por el arquitecto Androis Pointer su exterior está revestido con 550 mil ladrillos y piedra labrada la gran puerta de madera invita ante la placa explica los residentes británicos al gran pueblo argentino salud 25 de mayo de 1910 y su relojero el hombre de la verdad del tiempo Javier Terenti que aprendió el largo oficio de dominar la máquina la esfera y los números romanos de Carlos Caserta la especialista de antaño Terenti a cargo del mantenimiento del ministerio de ambiente y espacio público de la ciudad revela otro dato esencial es electromecánico pero se le puede dar cuerda si se corta la luz y lo tenemos en esta fotografía a Terenti ¿se lo ve? ¿ustedes saben que es el reloj más exacto de la ciudad de Buenos Aires? increíble y aparte hermoso escucharlo cuatro hitos en la relojería vamos a continuar viendo amenizando un poquito con la obra artística el primer reloj mecánico el primer reloj en la cima más alta del mundo el primer reloj en la luna y el reloj que ha llegado a lo más profundo del océano todos son hitos en la relojería que acompañan la historia del arte universal ahí estamos viendo las instancias y estamos viendo Aldrin abajo el astronauta con su Omega Speedmaster este es el primer reloj mecánico es el primer hito y por cierto estuvo un enigma de cuánto proviene esto bueno su historia comienza con las primeras civilizaciones que siguen el tiempo con el sol y las estrellas el paso de las estaciones que les permitió establecer un calendario y así nacieron los primeros relojes de sol como hemos visto después se construyeron los primeros relojes de agua después de arena y decimos que es un enigma ya que no se sabe la fecha exacta de este reloj mecánico se tienen documentos en los que se hablan de los primeros relojes de la época medieval del siglo XII los primeros relojes completamente mecánicos sancionados por pesas y muelles eran vistos y no escuchados de hecho su nombre clop en inglés viene de la palabra en latín cloca campana indicaban por medio de melodías la hora de la selección de servicios y plegarias en iglesias y monasterios bien que interesante clop clop bueno al inicio solo tenían una manecilla que indicaba las horas ya que no contaban con precisión para menos minutos en su interior se encontraban mecanismos de accionamiento con cuerdas pesas cilindros manecillas uno de los primeros relojes en los que se tiene conocimiento ese reloj que encontraban en el palacio del visconde de milán que están viendo en el año 1335 con figuras moriscas muy exóticas ¿cuál fue el primer reloj en la cima más alta del mundo? bueno ahí tienen la foto en el Everest ¿no? fue un Rolex cuando no ¿no? bueno en el año 53 se llevó como una expedición encabezada por St. John Hunt en la que St. Edmund Hillary y St. Singh Norgay fueron los primeros en alcanzar la cima del monte Everest ¿no? el reloj producido en el año 50 y que no estuvo disponible a la venta hasta el año 53 Rolex fue patricionador de esta expedición y bueno fue un mito importantísimo porque Nepal permitía una sola expedición al año lo que convirtió a esta expedición en la más importante de la historia del Everest por supuesto que este reloj se convirtió después en el Rolex Oyster Perpetual que es el primer reloj para alcanzar la cima del Everest que después salió a la venta bueno ahí lo tienen muy sobrio pero exactísimo pero hay uno más exacto todavía van a ver miren es el primer reloj en la luna que foto icónica está postal de los tres astronautas el 21 de julio del año 69 se convirtió en el día en que la humanidad y un reloj omega llegaron a la luna Milans y vos al red descendieron de Ligan y se convirtieron los primeros humanos en pisar otro mundo todo el mundo tenía los ojos puestos en Milans y vos Aldrin su exploración marcaría un gran acontecimiento yo me acuerdo tenía nueve años cuando vi esto en el noticiero y estaba muy emocionada para realizarla se llevaron a cabo muchas pruebas incluyeron las pruebas para decidir qué reloj sería el indicado para acompañar a los astronautas a la luna al inicio de los 60 los investigadores de la NASA compraron diferentes cronómetros en tiendas de joyería no querían mandar a hacer un reloj especial ya que tenían que los proveedores tardaran mucho tiempo para entregar las piezas sabiendo que era para la luna los relajes que buscaban deberían tener cronómetros para mayor precisión ajuste manual ya que tenían que el reloj automático no soportara la falta de gravedad debían trabajar en el vacío soportar la exposición a los rayos del sol resistir temperaturas extremas y aguantar las fuerzas de despegue y de entrada solo tres relojes lograron la última prueba el Omega Speedmaster fue el vencedor por la popularidad de Neil Armstrong se podía creer que fue él porque fue el primero que puso el pie fue el portador del reloj pero no fue así Armstrong había dejado su Omega Speedmaster en el módulo lunar Eagle ya que el dispositivo electrónico de cronometraje a bordo no funcionaba correctamente y quería contar con una reserva de seguridad fue su compañero el astronauta Buzz Aldrin quien usó su reloj en la luna miren que datos curiosos ahí lo ven fíjense al inicio de los 60 mira ahí lo tienen de mayor edad y ahí lo tienen con su Speedmaster ¿no? a los 60 los investigadores de la NASA compraron miren compraron diferentes cronómetros en negocios de joyería no querían mandar a hacer el reloj especial ya que temían justamente que les tardara mucho tiempo al enterarse para qué era los relojes que buscara deberían tener cronómetros de la mayor precisión posible ajuste manual ¿no? que temían que un reloj automático no soportara la falta de gravedad debía trabajar en vacío soportar exposición de los rayos del sol resistir las temperaturas extremas del espacio exterior que llegan a 54 grados o 0 imagínense y también el despegue que es tremendo solo tres relojes llegaron a la última etapa el Omega Speedmaster fue el vencedor por la popularidad de Neil Armstrong ¿vieron? podemos creer que fue él pero no recuerden fue Buzz Aldrin el compañero de la pisada en la luna la que lo tiene porque se lo dejaron a Collins en el módulo lunar justamente para apuntalar un poco ¿vieron? la medición de los mecanismos dentro del módulo ¿no? bueno dicen que para conmemorar el 50 aniversario de la misión Apolo 11 Omega ha creado una nueva edición limitada a 69 6.969 ejemplares justamente por el año 69 pero esto no es el único hito ¿cuál es el reloj que llegó a lo más profundo del océano? la última expedición que ha superado récords mundiales fue el San Abril y Mayo del año 2019 llamada expedición Five Dips cinco profundidades fue la primera que se realiza con tripulación al punto más profundo de uno de los cinco océanos es obra del piloto de sumergible aventurero Víctor Vescovo la primera persona que ha llegado a los puntos más altos y más bajos del planeta por esta expedición Omega creó el reloj Sea Master Planet Ocean Ultra Deep Professional que supera la tecnología de los relojes de inmersión anteriores ha logrado superar la inmersión más profunda del mundo ahí vemos la foto del expedicionario Víctor ¿no? bueno después de cartografiar para cerrar el fondo del océano para encontrar el punto más profundo del abismo en las fosas de las Islas Marianas Víctor Vescovo piloto en solitario de este sumergible tras 12 horas llegó al punto más profundo del planeta 10.925 metros o 35.843 pies y justamente Omega sometió sus relojes a pruebas de presión en las instalaciones Triton Submarines en Barcelona que emplearon la presión máxima equivalente a la fosa de las fosas marinas ¿no? así que bueno Omega añade un margen de 25% lo que implica que el reloj puede funcionar a la perfección a 1500 bar o 15.000 metros una joya ¿no? bueno los relojes mecánicos y su historia saben están inspirados en implicados relojes de agua chino los relojería árabe tenían que aparecer ya los chinos en estos inventos así que el inicio viene de estos pueblos tanto el pueblo islámico como el pueblo chino de simples engranajes hasta llegar a ser hoy en día lo que son los relojes ¿no? que conocemos ¿no? miren de los pesos al resorte Peter Heinlein un serrajero alemán de Nuremberg cambió los pesos por resortes bobinables en algún momento por allá entre 1504 y 1508 ¿no? y por supuesto después fueron agregándole diferentes piezas hasta llegar a la perfección que hoy conocemos de los relojes mecánicos obviamente la invención del péndulo por Christian Huygens siempre andó torturando a mis alumnos de historia del mueble diciéndole recuerden que la invención del péndulo se dio en Holanda en el siglo XVII y revolucionó la historia de la decoración con relojes por fin tenemos un reloj para poner en la pared ¿no? con péndulo bueno se lo debemos al holandés Christian Huygens pero también se lo debemos a un Galileo Galilei que ya estaba haciendo estudios de movimiento pendular en el año 1582 en la Catedral de Pisa bueno el reloj mecánico de bolsillo también tenemos acá a partir de 1550 gracias al uso de tornillos podemos tener ya un reloj de bolsillo que terminará siendo como la actual ¿se acuerdan del cuadro que vimos al principio? bueno era un reloj de bolsillo pero ¿saben cuándo se popularizaron los relojes de bolsillo? ¿cuándo dejaron de tener cabido los relojes de bolsillo? en la primera guerra mundial cuando vieron ya los soldados necesitaron tener un reloj de pulsera porque en semejante batalla trinchera era poco práctico tener estos relojes en el bolsillo por ahí tienen diferentes imágenes ¿y saben cuál fue el relojero estrella? Abraham Luis Breguet ¿no? que en el año 1810 diseña un primer reloj de pulsera que se lo va a regalar a Caroline Murat la reina de Nápoles así que lo van a encontrar inclusive en muchos comercios de relojes este nombre Breguet porque es como un prócer para los relojeros realmente este gran relojero y científico obviamente hay muchas marcas de relojes hasta llegar a las que nosotros conocemos Louis Cartier Wintersley Davis Rolex y ahí tenemos ven de mecánicos automáticos son los que batiendo la mano uno los va cargando y yo tengo reloj automático ¿sí? de que era muy chiquita cuando no es me va y todavía no funciona y uno tiene que batirlo y anda ahora si uno no se mueve no anda hay hoy en día relojes que los suplantan lumínicos porque tienen problemitas automáticos si uno los mueve mucho el espiral se desenrolla y entran a marcar las horas a velocidad supersónica uno cree que vieron que el tiempo se volvió loco pero no así que bueno ahí tienen diferentes ejemplos este es un Rolex ahí tienen a Hubert Sartón Sartón que justamente es uno de los grandes ingenieros de la relojería universal y se puede ver sus dibujos que son artísticos de todos los mecanismos que él proponía para la evolución de los relojes mecánicos miren que lindos dibujos todos hechos por Sartón en el año 1778 un reloj mecánico funciona con resorte en pruebas de equilibrio vieron con mecanismos de escape con diferentes engranajes adicionales que hacen que estos relojes si bien tienen complicaciones sean muy fidedignos y exactos y que sean propios para llevar la muñeca más allá de que hoy en día más allá de los relojes a pila que hay estos relojes como les cuento los automáticos siguen existiendo pero en este caso no funcionan como el mío con movimiento sino con luz y por qué solamente relojes escultóricos o pictóricos también hay relojes paisajísticos George Jean Saiz el célebre paisajista arquitecto y urbanista francés que nació en París en el año 1849 fallece en la Argentina y en nuestro gran paisajista nacional le vemos el arbolado de Buenos Aires y la parquización de grandes parques en toda la República Argentina también hace gala con este reloj hecho con plantas con libustros con flores y aparece justamente en un parque público este está en Tucumán y se puede ver un reloj hecho con libustros y flores en este caso pensamientos así que le debemos tributo al gran paisajista argentino francés Taiz que es justamente el que hizo el botánico ahí se lo puede ver normalmente un reloj hecho con plantas y hablando de vegetación por qué no nos vamos a la selva negra porque falta un hito muy importante así vamos cerrando el reloj cu cu esta es la famosa selva negra por qué se llama así porque es tan profunda la vegetación que tiene hermosísima y de cuento que es muy oscuro el lugar entonces se le llama así por su gran cantidad de vegetación y árboles maravillosos y en esta selva negra se inventan los cérebros la selva negra es una región montañosa en el suroeste de Alemania que limita con Francia famosa por sus densos bosques de hoja peregne y las pintorescas villas a menudo se asocian con los cuentos de hadas de los hermanos Grimm es famosa por los spa y los relojes de cucú que se fabrican en la región desde el siglo XVIII la ciudad más grande de la región Friburgo está llena de edificios góticos porque tiene una catedral divina y lo rodean y también hermosos villegos es de almanaque esta zona les digo sinceramente miren es un almanaque directamente es bellísimo bueno es aquí donde surgen justamente los cucú pero hay un reloj cucú que es el más grande del mundo en Johan in Scharwal perdón mi alemán en Baden-Württemberg Alemania es el reloj cucú edificio más grande del mundo pero no es el único tenemos uno acá seguramente lo conocen el de Villa Carlos Paz bueno este también es uno de los más grandes del mundo y está en Córdoba el reloj cucú de Villa Carlos Paz es un emblema de la ciudad debido a su historia fue creada en el año 58 por un grupo de ingenieros alemanes que viven en la ciudad y para la época era uno de los relojes más grandes del mundo posee un sistema de engranajes que hace accionar el reloj su campana y el reloj cucú salga de la casita cada hora exacta y cada media hora vemos ahí una foto histórica de turistas de otros tiempos el tema es que el pajarito el cucú ven es una verdadera obra maestra caja y todo mide 7,5 metros de alto todo el edificio tiene un mecanismo funciona de modo eléctrico también por si se corta la luz hay mecanismo mecánico la obra es de Karl Hans Ploch que era profesor de logística en la Universidad de Córdoba y que fundó en Villa Carlos Paz una pequeña empresa de reloj cucú ¿cuál es el problema de este pobre cucú? vamos a sentirlo aunque no es el libro original bueno ¿saben cuál es el problema? no tiene musiquita no tiene carrillón esto lo aprequé ¿por qué? porque el sonido original de este cucú es tan bajito pero tan bajito lo pueden buscar por internet que si lo ponían no lo iban a sentir notaron que interesante ahora es un cucú hembra porque el otro lo vandalizaron se cuelgan del cucú y lo tiran para abajo y le han puesto barbijo miren como para aleccionar a la gente que use barbijo así que es hembra por eso lleva un barbijo rosa ¿no? bueno y también tenemos gif miren este pajarito acá este cucú hace gala de la cerveza de la selva negra ¿no? obviamente bueno y también tenemos artesanías tenemos hechos vieron con cerámica de calabela de la reina tenemos hoy en día relojes que vienen con diferentes representaciones artísticas célebres pintores esto lo habrán visto por supuesto el arte y la relojería hasta en estas imitaciones de Gap Picasso Monet también Magritte y tenemos también artesanías en decoupage con relojes esto los hace una proteccionista de zona sur que para darle de comer a 200 animales hace estas artesanías y en este caso bueno el decoupage muestra el clásico estilo vintage que está vigente hoy en día también acá tenemos en decoupage relojes actuales hechos con esta técnica también tenemos vieron representaciones del cine Harold Lai el hombre mosca del año 23 fue un actor cinematográfico estadounidense consideró uno de los cómicos más importantes de la historia del séptimo arte actúa en 208 películas entre el año 13 y 47 y aquí tenemos en este gif uno de sus clásicos gags por reloj no va a quedar nada colgando del cuadrante del reloj y cayéndose al abismo bueno esto es típico del cine mudo obviamente el hombre mosca se llama la película y del año 23 y corresponde a Harold Lloyd su actor del cine mudo pero también tenemos música hablando de sinfonías les voy a hacer escuchar de la sinfonía 101 de Haydn el segundo movimiento el reloj su andante el sol mayor para que vean el diálogo entre la flauta y el fagot y el síntoma de que ahí vieron una sensación de péndulo Frank Joseph Haydn fue el gran sinfonista padre del cuarteto de cuerdas y padre de la sinfonía que va a influenciar totalmente a Don Mozart escuchemos aunque sea unos segundos de esta sinfonía maravillosa a ver si le sienten el pendular del reloj de la sinfonía de la sinfonía Música Bueno, ¿vieron qué maravilla? Es esa hermosa música, sí. Yo después, si quieren, se la paso, igual la van a encontrar en todos lados, en la Sinfonía 101, el reloj, saben que Haydn es el padre de la Sinfonía, tiene tantas Sinfonías que son más de 100, y es un verdadero tratado de orquestación. Ese es un retrato, miren, de Joseph Haydn, realizado por Thomas Hardy en 1792. Disculpen, la música clásica no se debe escuchar cortada, pero no tenemos tiempo para escucharla completa. Es el segundo movimiento, el andante en sol mayor, es el célebre andante que da el nombre al título, al reloj. Él siempre le pone nombres a la Sinfonía y que hacen alusión. Es clásico, sí, esto es música clásica, para que se ubiquen es la época de Mozart, justamente, es ese equilibrio diferente a lo que vemos, escuchamos en el barroco, lo que podemos escuchar en el romanticismo en la música. A ver si les digo por ahí, Bach, Haydn y Mozart y después Tchaikovsky. Son diferentes, todo pertenece a la música clásica, obviamente, bueno. Y para finalizar, y por supuesto los invito a escucharla completa, miren, el GIF, los GIF son cómicos, y estos GIF son de la época del cine mudo, de los primeros maravillosos dibujitos animados. ¿Dónde se ha visto un reloj despertador que se quede dormido? Bueno, esas genialidades que tenía el dibujo animado de la época, ¿vieron? De Betty Booth o de Félix el Gasto, de los primeros dibujos animados. Y hablando de dibujos animados, me voy a despedir con, y me quedo después para lo que necesiten preguntarme, con la tienda de los relojes. Miren, es una obra maestra, esta pieza de dibujo animado. Son de los cuentos infantiles pertenecientes a la serie Silly Symphony de Walt Disney, desde el año 1931. Y en ella se nos muestra una loca sinfonía compuesta por relojes y despertadores descacharrantes. Y van a ver cómo terminan todos los relojes. Bueno, fíjense, una joyita de Clock Store se llama. A ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.